Diccionario de programación Javascript o Javascript Es un lenguaje de programación que sirve para dar funcionalidad a un sitio web Si una página web fuera un cuerpo humano, como ya dijimos, si HTML sería el esqueleto, CSS, la apariencia pues Javascript lo que hace es dar movimiento, acciones, funcionalidad a ese cuerpo humano Entonces con Javascript yo puedo hacer todo lo que tenga que ver con interacción dentro de una página web en el lado del cliente Yo puedo hacer que cuando le dé clic a un botón salte una alerta cuando escriba en un formulario que se vaya validando en tiempo real Puedo hacer todo lo que me pueda imaginar a nivel programación frontend Y no solamente eso, sino que Javascript está creciendo mucho y se está expandiendo a más áreas no solamente al frontend, sino también al backend con Node y al desarrollo de aplicaciones móviles con muchos frameworks que nos permiten hacer desarrollo de aplicaciones híbridos En definitiva, para definirlo de manera sencilla, simple y para toda la familia Javascript es el lenguaje de programación que sirve para dar funcionalidad e interactividad a una página web Casi todo lo que esté tocando el usuario en una web y tenga movimiento, tenga cierta lógica o haga algo especial más allá de que sea un sitio web estático casi siempre interactúa con eso Javascript Así que ya sabes lo que es, uno de los lenguajes de programación más populares actualmente Si quieres aprenderlo tienes en mi web vistorroblecues.es un curso espectacular para que lo aprendas